Balance positivo en lo que fue la recién finalizada segunda temporada de la Liga Infantil y Juvenil Luis Pirata de La Fuente, la cual logró en un corto tiempo consolidarse como la más importante de la zona metropolitana y sus alrededores. Al contar con las organizaciones destacadas de la región, confirmó el titular del circuito Antonio de La Fuente Ugalde. Cerramos verdaderamente con broche de oro en un evento muy emotivo donde se conjugan las finales con gran fútbol, juego limpio, armonía fuera de la cancha, gran comunión con los papás y pues bueno, entregando los trofeos como compromiso que establecemos siempre, entregar el precioso trofeo Pirata Fuente que no fuiste e inmortal eres, que ya se ha ido institucionalizando en Veracruz. Pues un balance 100% positivo de satisfacción, de buen fútbol, de formación, de ética, de valores, de crecimiento, pero no de crecimiento en cantidad, sino crecimiento en calidad. Actualmente nos vamos quedando con las mejores organizaciones de Veracruz, que gracias al trabajo, que mucha gente, no yo, yo solamente soy la punta de lanza de mucha gente, mucho esfuerzo que están realizando en esta liga y pues que hacen que la gente, las organizaciones, los delegados y los padres de familia sigan confiando en la Liga Pirata Fuente. En la recién finalizada campaña participaron más de 170 equipos en sus diferentes categorías. La dirigencia confirmó que el próximo 9 de agosto dará inicio la Copa de Verano. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.